Ahí está Ahí se está grabando ¿Por qué provincias pasan? ¿Se logran ver el nombre de las provincias? Córdoba, La Rioja, San Juan Mendoza, Neuquén Corrientes Misiones ¿Dónde hay más? ¿Dónde se ve más? Por Santa Fe Santa Fe y Córdoba Santa Fe, Córdoba Zona Sur de Entre Ríos Entre Ríos Todo San Luis lo cruza Y Buenos Aires Llega hasta el puerto de Bahía Blanca Porque tenés ahí una cuestión de puerto Pero aquí es lo que te muestra ¿Los trenes por dónde pasaban? Por Buenos Aires Por el puerto Nacen y mueren ahí Básicamente Y además llegan Hacia donde haya Productos viables Acá empezamos a ver En la primera parte de la clase Vimos el por qué Se establece un modelo agroexportador Y cuáles son las ventajas Si se quiere Ahora empezamos a pensar Si se quiere El lado B del proceso De las provincias argentinas Hasta ese momento Todavía teníamos territorios nacionales En el sur O sea, no estaban Todas las provincias Que tenemos hoy en día No estaban Pero Para ese momento Ahí tenés Media docena de provincias A las que el tren no llega A las que no hay conexión Ferroviaria constante Con Buenos Aires Con la capital Es decir Tenés un montón de provincias Que al punto de vista económico Se nota en la Patagonia Profe Exactamente Que todavía ni siquiera Eran provincias Se llamaban territorios nacionales Y el gobernante Del territorio nacional Lo determinaba El poder ejecutivo Que muchas veces Iba mano a mano A quien nombraba Con los dueños De la distancia del sur Con lo que pasó En la Patagonia Rebel No se sabe Cuántos muertos hubo En esa represión Pero bueno Lo que quiero decir es Ya tenemos Si pensamos En términos geográficos Tenemos casi medio país Que está quedando afuera De este boom agroexportador ¿Se entiende? O sea Por un lado Tenés un crecimiento impresionante De lo que más fácil Podés producir Y lo sacás por Buenos Aires Y después tenés poblaciones ¿Sí? Catamarca La Rioja Parte de Jujuy Gran parte de Salta Todo lo que es Tucumán Que no sea producción de azúcar Digo Todo lo que no beneficiar A esas élites Que tenían algo para exportar No existía para el país ¿Sí? Y la población migrante Tampoco llegó ahí ¿Sí? ¿No había un proyecto De hacer otro puerto Entre Ríos Por ahí? O más al norte Está el puerto de Rosario Que es muy grande Pero digo ¿No había una posición política Que trataba de tirar Para ese lado? Esto fue antes Sí Cuando fue la época De la Confederación Versus Buenos Aires Entre 1852 Y 1862 Se trató de potenciar Sí El eje Paraná-Rosario ¿Sí? Pero bueno Pero eso Como que fue una derrota Entonces Por eso vienen todos Para Buenos Aires Cayó en 1880 ¿Sí? El dicho de Dios Está en todos lados Y atendiendo en Buenos Aires Y bueno Dios gana plata En Buenos Aires La caja La caja grande Está en Buenos Aires Es así Y por algo Todos estamos acá ¿Sí? Nuestros abuelos están acá Yo me vine a estudiar Digo O sea La lógica se sigue repitiendo 150 años después Lo que quiero decir es Empecemos a pensar que Un proceso económico Que tiene un plus Que tiene ventajas ¿Sí? Como bien podría decir La escuela clásica También tiene Consecuencias negativas ¿Sí? Que no son visibles En ese momento Pero se van a ser Muy visibles Después de la crisis En 1930 ¿Sí? Y sobre todo Después de 1940 ¿Sí? Entonces Cuando hoy en día Se escucha a los liberales O a muchas personas Que digamos Antiperonistas Que putean al peronismo El peronismo No fue Un conjunto De aliens Que cayeron En paracaídas ¿Sí? Y le lavaron la cabeza A media población Visibilizaron un problema Que ya estaba ¿Sí? Le dieron voz Derechos Y conquistas legales A media argentina Que le veía pasar Que le veía pasar Desde 1880 En adelante ¿Sí? Entonces Ahí se hace Una activación Política-cultural Muy importante Ese proceso Del 10 de octubre Del 45 Arranca acá Arranca con el armado De un país Que es injusto Y poco igualitario ¿Sí? Lleva décadas ¿Sí? De desigualdad ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea El peronismo No se forja En un día ¿Sí? Desigualdad Hubo durante décadas ¿Sí? Pero en un momento Por ciertas situaciones Llega una situación Que hace Subir un líder ¿Sí? Después del caso Del caso Retinó Fue menor ¿Sí? Pero digo Pudo haber sido otro También fue Niboyen En su momento ¿Sí? Tengo un ruido De fondo No sé si es Fede O Un zumbido Ahí está Ahí va Bueno ¿Se entiende esto? ¿Sí? El lado B ¿Sí? De este proceso Genera esta desigualdad ¿Sí? Socio-económica ¿Sí? Entonces Si yo pensara ¿Sí? En términos Liberales De la escuela económica Liberal En clásica ¿Sí? Diría que es un proceso Muy exitoso De inserción institucional Que aprovecha Una ganancia fácil Donde el Estado Se dedica a garantizar El negocio De los privados ¿Se entiende? Interviene muy poco ¿Sí? O reprime Protestas obreras ¿Sí? Se dedicaba a Como disciplinar A la clase obrera ¿Sí? Si me pongo Del punto de vista Marxista ¿Sí? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué podría decir yo? ¿Quiénes son los que Generan riqueza En el país? El obrero Con la pluralidad Exactamente ¿Sí? Si vos tenés ¿Sí? Alrededor de Siete millones De personas Que llegaron nuevas Al país En treinta años ¿Sí? El crecimiento Del PBI Está ahí ¿Sí? Eso te va a decir Un marxista ¿Sí? La riqueza De un país Se hace Sobre la explotación De los obreros Y más explotación Que esta época Difícil ¿Sí? Entonces Ahí encontrás Cómo tenés Diversas caras Del mismo proceso ¿Sí? Que se generan Simultáneamente ¿Sí? Un país Puede ser Muy rico Muy pujante Y también Muy desigual ¿Sí? No nos comamos Las versiones mediáticas De Argentina Es o un desastre O es lo mejor Del mundo ¿Sí? Siempre el camino Es por el medio ¿Se entiende? Tiene cuestiones Económicas Que pueden ser Muy ventajosas Pero asimismo Genera procesos Como dice el marxista Genera la semilla De destrucción Es decir Tiene las contradicciones De un sistema Que es contradictorio ¿Sí? Entonces Si amplía mucho Las contradicciones Tenés medio país ¿Sí? En la miseria ¿Sí? Profe Sí Una pregunta ¿Y Argentina Cómo se haría? ¿Una escuela clásica O neoclásica? En este momento ¿Sí? En actualidad Pero En este momento Estamos A ver Hay una puja Muy grande Depende Depende de la escuela Con que lo digas ¿No? Estamos en una puja Muy grande Entre Si se quiere Una escuela Como más De tipo neoliberal ¿Sí? Transnacional Financiera ¿Sí? Y Algunas ideas De desarrollo De intervención estatal Para el desarrollo Del mercado interno ¿No? Recuperar un poco Digamos Lo que se perdió En los últimos cuatro años Pero bueno Las medidas Digamos Depende del ámbito En donde te centres Las medidas Pueden parecer Sí un poco confusas ¿Sí? O sea Pueden parecer Que a veces Intervienen en el mercado Pero en realidad Para que hagan más importaciones Para perder dólares ¿Sí? Estas cosas Las vamos a ver más En la semana que viene Cuando empecemos a explicar El gran problema De la economía argentina Que es la falta de dólares ¿Sí? Y un proceso Que se llama Se llamó Stop and Go ¿Sí? La Argentina Arranca Tiene unos años Increíbles De crecimiento Espectacular Y después De un momento Pum Mete el freno de mano Y se seca todo ¿Sí? Entra en un cuello De botella De falta de dólares ¿Sí? Eso lo vamos a ver La semana que viene Acá en el chat Les pego una cita ¿Sí? ¿Sí? A ver si está entera Que labran El... Ahí va ¿Se ve ahí? Sí, profe Joya Lean la cita esta ¿Sí? Y ahí charlamos ¿Sí? Como para ver De dónde sale ¿No? Sí, profe El... ¿No? 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 Gracias. Gracias. ¿Te hicieron? Sí, profe. Oye, avisen cuando terminen, ¿sí? ¿Yo le puedo hacer una pregunta mientras? Sí, obvio. Me quedó en lo de Chang un término que se llama eficiencia de apareto, ¿puede ser? Sí, sí, el teorema de eficiencia de apareto, sí. Y eso, digamos, de qué escuela era, no me acuerdo bien, ¿y a qué iba? O sea, ¿qué quería justificar? ¿O quién lo usaba para justificar qué cosa? Él lo incorpora como para decir que no se puede, la escuela clásica, sobre todo la neoclásica, lo incorpora para decir que no hay que intervenir una sociedad para redistribuir los ingresos, ¿sí? Porque, según el teorema de apareto, ¿sí? La mejora de una sociedad solo puede ser medida si no genera ninguna pérdida en ninguno de sus miembros, ¿sí? Pensaba ahora que se está discutiendo el impuesto a la riqueza, ¿no? O sea, entonces, la redistribución. O sea, este teorema de apareto, en sí mismo, digamos, es un eslogan, ¿sí? Claro, por eso, pero no me quedaba claro, o sea, ¿quién lo usaba? ¿Para qué? Ahora sí, ahora sí. Los neoclásicos, absolutamente, a ver, es insostenible. Yo, desde mi postura, ¿sí? Que por ahí tiene más que ver con la izquierda, yo creo que el valor y la riqueza de una sociedad lo producen sus trabajadores. Entonces, si la riqueza la producen los trabajadores y se extrae la plusvalía, o llamalo como quiera, pero el obrero hace mucho menos que el patrón, pero hace todo un laburo sucio, ¿sí? Me es difícil creer que yo no tengo que intervenir en esa situación. O tengo que dejar que todo siga, que el mercado va a hacer que ese obrero sea más feliz. Yo no tengo. O sea, si no se hubiese intervenido en el capitalismo desde 1880 en adelante, nada, seguiremos trabajando, ¿sí? 16 horas diarias. O sea, no... A ver, una persona que hace ganancia, que hace muchísima ganancia... Sí, igual la intervención también va de la mano de la presión de abajo, digamos. Exactamente. No fue tanto el Estado, sino la presión que ejerció la gente. Exactamente, sí, sí, exactamente. Llanamente que fue a pelear. Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, bueno, ¿leyeron todas las frases? Sí. Joya. La frase, sí, que parece muy, digamos, es muy fuerte, ¿sí? Plasma una situación real. Es de un doctor, ¿sí? Llamado Vialet Massé. Existe un pueblo llamado Vialet Massé. Creo que no sé de Santa Fe, en Córdoba. ¿Sí? Es un médico catalán, contratado por el gobierno conservador de esta época. Recordemos, en este momento, el gobierno era conservador, conservadores oligárquicos y hacían fraude, ¿sí? La gente no iba a votar. Los tipos hacían fraude y se eligían entre ellos, ¿sí? Se reprimían a los obreros, como bien decía Diego acá. Había una organización obrera cada vez más fuerte, pero sobre todo en los lugares núcleos del país, ¿no? En el puerto, en el ferrocarril, los panaderos, ¿no? O sea, toda una tradición socialista-anarquista muy rica en la Argentina, ¿no? Bueno, eso pasaba en la zona núcleo. Lo que este tipo está hablando, está hablando del cerro de Famatina, ¿sí? Habla de los hacheros, ¿sí? Habla de la Argentina oculta, ¿sí? Que se desloma literalmente, que deja los huesos y la salud en el laburo diario, y no cobra nada, ¿sí? Y eso también hace a este momento, teóricamente, de riqueza, de ventaja comparativa, ¿sí? Este es el lado B de un proceso virtuoso, ¿sí? Es decir, es una máquina de atracción a sangre. Se hace sobre la explotación de la gente, y sobre la desesperación de la gente. Entonces, este tipo catalán es contratado. Profe, agregale los trabajos en negro también. Esto es todo negro, Rodri. Acá no estamos hablando de registro de derechos. A ver, esto se lo decía a los chicos de la Argentina. Técnicamente hasta es esclavización. En algunos casos, ¿sí? Sobre todo si pensás en las poblaciones yerbateras, ¿sí? Estás casi en un régimen de casi esclavitud, ¿sí? Donde las personas ni siquiera reciben dinero por su trabajo. Recibían a veces bonos para el almacén, para el ramo general, ¿sí? Es como que vos labures hoy y te paguen con una bolsa de menudo de pollo. ¿Sí? O sea, en ese momento estamos, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice No, que el Estado no regule. Que no se meta. Que el mercado va a acomodar todo solo, ¿sí? A veces es peligroso. Y nosotros, digamos, somos todos nietos de esa explotación. ¿Sí? Ninguno de acá es Pérez Compago. Ninguno de acá es Lanchorena de Apellido. ¿Sí? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Este médico es contratado por el gobierno conservador para que haga este informe. Se llama el informe de Alema C sobre las condiciones de la clase trabajadora en la Argentina. El tipo recorre durante años todo el país. Todo el país, ¿eh? En lo profundo. Y arma informes de cómo trabajaba, cómo vivía y cuánto cobraba la gente. ¿Sí? Y en qué condiciones estaba. La idea de esto, el PDF se consigue facilísimo en internet. Son dos libros, dos PDF gigantes, digamos. Es impresionante lo que hacen. Realmente es una fuente histórica impresionante. Porque demuestra la preocupación de la élite de decir, che, me parece que nos estamos yendo de mambo, explotando a la gente, veamos si podemos armar un informe, lo más científico posible, para hacer una ley. Una ley de trabajo. ¿Sí? Había un ala medio reformista, medio moderna, ¿sí? Que quería como tirarle algún derecho, alguna ley a los trabajadores. Entonces hace el informe de Alema C, elabora un proyecto de ley y lo tira al Congreso. El Congreso no lo aprueba. Lo rechaza. ¿Sí? Es decir, gran parte de las élites provinciales preferían, ¿sí? Prefirieron seguir teniendo este régimen de explotación sobre los obreros. ¿Sí? Sobre todo si pensamos en el Senado. El Senado tiene representantes de las provincias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿sí? Amigos de los dueños, amigos de los patrones que estaban en Buenos Aires, en el Congreso, rechazando una ley que le brindaba derechos a los trabajadores. ¿Sí? Y estamos hablando acá, esto, de no trabajar a 55 grados de calor, o no levantar bolsas de 70 kilos hasta que se te parte la columna. ¿Sí? No estamos diciendo, quiero un iPhone. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la élite intentaba torcer a veces un poco el rumbo de la explotación, ¿sí? Pero, la fuerza política más conservadora de la pura ganancia de este capitalismo, del progreso que se lleva puesto todo, generaba esto, ¿no? Un redoble en la explotación. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos elementos de una Argentina muy pujante, ¿sí? Muy rápidamente insertada en el comercio internacional, ganando muchísima guita, ¿sí? Un PBI creciente año tras año. ¿Sí? Pero también, ¿sí? La explotación, ¿sí? Y el ocultamiento de grandes porciones de la población. ¿Sí? Sin voto, sin representación política, y sin derechos. ¿Sí? Olvídense de hospitales, olvídense de escuelas, olvídense de vacaciones, aguinaldo, seguro. Olvídense de todo eso. ¿Sí? Esto era laburar, hasta, bueno, se te rompió la mano, bueno, lo lamento, te he dicho. ¿Sí? Vení cuando se te cubre la mano. Mientras tanto, fijate de qué comes, ¿sí? La lógica era del capitalismo caníbal, ¿sí? Puro y simple. ¿Sí? Entonces, los discursos que saludan esta época económica, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Es un sistema muy rentable, ¿sí? Pero es un sistema que después te pega un tiro en el pie, porque la mitad de la población la tenés casi a nivel de subsistencia. ¿Sí? Esa es una cuestión a tener en cuenta. Las dos cosas pueden ser simultáneas. Podés hacer mucha plata, pero también podés pisarle la cabeza a un montón de gente simultáneamente, ¿sí? Ese es un elemento muy clave a tener en cuenta. ¿Se entiende hasta acá? Buenísimo. Bueno, me quedaron un montón de cosas, ¿sí? Afuera, pero bueno, ya son las 8.03, y bueno, está la profe, y después nada, está el partido, así que nada. Traten de cocinar algo rico, abrir una cervecita y poder abrir el partido, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene, vamos a ver lo que viene de 1930 en adelante, ¿sí? Vamos a ver 1930, 1970, ¿sí? Y cualquier duda... ¿Lo va a pasar, profe? ¿Cómo? ¿Lo va a pasar esto? ¿Esto qué? ¿Los materiales de hoy? Sí. Sí, sí, después, mándenme un mail a aquel que lo necesite, yo lo tengo acá, tengo el powerpoint y todo eso, sí, lo tengo acá, preparado, ¿sí? Sí, mismo después para el examen, yo le paso los materiales, como hicimos con lo de racismo, sí, le paso lo que dimos. Este, porque la verdad que tengo un montón de manuales, pero son muy largos, son muy densos, si alguno lo quiere, se lo paso, sí, en cinco minutos se lo paso, pero estamos cerrando el cuatrimestre, y prefiero que cerremos, que aterricemos la nave lo más violamente posible, ¿sí? terminemos el año en paz. Sí, Lila. El jueves que viene tenemos la charla esa con la Torre. Sí, sí, es verdad, está. ¿No hay chance de recuperar la clase? ¿Que vamos a perder? Le pregunto, sí, yo por mí no tengo problema, la podríamos, no sé, el viernes, como hicimos la clase. Yo pregunto, no sé el resto, yo no tengo problema, pero... Ahora, vamos a hacer una cosa, consulto, no me quiero cortar solo, para decirte una cosa, que después tengo que recurrir en chancleta, consulto contigo, ¿sí? De mi parte yo no tengo drama de buscar algún horario, ¿sí? Que le pueda servir a la mayoría, ¿sí? Usemos el criterio de que le sirva a la mayoría. O si no, en todo caso, si por ahí no puede la mayoría, doy la clase, la grabamos, y después queda el material, para que los demás puedan acceder en algún momento. ¿Se entiende? O sea, de mi parte, o sea, yo estoy, ¿sí? Déjenme arreglarlo bien con Diego, para que no haya ningún quilombo hacia arriba, y después vemos cómo nos podemos organizar, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Vamos, Argentina. Perfecto. Sí, bueno, nada, el fin de semana les mando las notas de los jefes de racismo, me voy a poner a leer eso, y bueno, nos vemos, vamos hablando, a ver qué horario nos vemos, ¿sí? Dale, está bien. Chau. Buenas semanas. Igualmente. Buen fin de... Buen fin de... Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.